Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos por estar aquí. Vamos a hablar hoy de los tóxicos de carácter químico, cómo reconocerlos y evitarlos. Es un tema bastante complejo, puesto que ahora, como veréis, hay muchos tipos de químicos, están en todas partes y hay veces que son muy difíciles de evitar. No todos los químicos son tóxicos y no todos los tóxicos son químicos, pero para que os hagáis una idea hay más de 100.000 sustancias químicas en el mercado, en productos, en materiales, incluso en el aire, que contaminan a muchos tipos de productos y todas estas sustancias, lógicamente, no son todas igualmente peligrosas para la salud, pero unas más y unas menos y al final lo que sí que es cierto es que la gente en general no tiene esa capacidad para entender ni dónde están ni alternativas para evitarlos. Entonces, el lugar donde nos encontramos químicos y especialmente tóxicos son en todas partes, tanto en la casa, en la oficina, en las calles, en los jardines e incluso en la naturaleza, que no está tocada por el hombre, pero que realmente, como toda la naturaleza es un ciclo de vida constante, que se transforma constantemente, pues lógicamente ha llegado a estar contaminada. Las vías de exposición de tóxicos químicos son, lógicamente, pues las tres vías de exposición que os imagináis, la vía oral, la vía respiratoria y a través de la piel y de la epidermis, no solo por contacto, sino también por contacto que te pone sustancia, sino por estar en contacto directo a estos tóxicos. En la casa y en la oficina he querido poner algunas fotos, tanto de exteriores como de jardines, para que nos demos cuenta que realmente casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor está manipulado de alguna forma por el hombre y, por lo tanto, tratado y, por lo tanto, convertido. Y para ser tratado, desinfectado, modulado, etc., etc., se han tenido que usar una serie de sustancias. Algunas son tóxicas, como digo, otras no. Aquí podemos ver, y es un poco también, estas fotos son para darnos cuenta de que las fuentes, en realidad, es más fácil nombrar las fuentes de exposición no tóxica que las fuentes de exposición tóxica, porque hay más. Ahora vamos a ir uno a uno sobre los productos y los materiales que nos rodean, pero en general, que os hagáis una idea que realmente evitarlo son 100% es casi imposible y no es nuestro fin, nuestro fin en esta charla es dar una serie de pautas para que tengáis al menos la información básica para entender en qué medida podéis evitarlo, comprando determinados productos, etc., etc., o exponiéndoos a una fuente de exposición tóxica y, por otra parte, tampoco volverse loco, porque realmente ahí, como digo, estamos rodeados y estamos viviendo en ciudades, la mayoría de las personas, que son entornos altamente manipulados por el hombre. Entonces, bueno, pues para empezar, para dar una idea realmente, digamos, más esquemática del número de tóxicos químicos que hay, para que os hagáis una idea, se dividen, o los hemos dividido en seis familias, metales pesados, material particulado, ahí hemos incluido silicatos, asbestos y nanopartículas, que la he incluido, aunque es un tema aparte, la nanotecnología, pero lo he incluido porque se están comportando y tiene un efecto tóxico muy parecido al de los tóxicos químicos sintéticos que ha creado el hombre. Luego, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos volátiles o COPs, COPs, que hay muchas veces que se ven, COPs, compuestos orgánicos persistentes, y los eftalatos. Para que os hagáis una idea, voy a pasar un montón de tablas, muy rápidamente, para que no os aburráis, y luego vamos a ir a los productos en concreto, pero más que nada para que os hagáis una idea de la cantidad de sustancias a las que estamos expuestos. De metales pesados se suele hablar del mercurio, se habla a veces del níquel, de la plata, del plomo, pero realmente se usa hoy en día materiales pesados en la mayoría de las transformaciones de minerales. Están, por ende, en muchos procesos de creación, en industrias de pinturas, en industrias de pesticidas, en industria textil, en la industria del papel, y, por tanto, he puesto una serie de círculos alrededor de los productos que pueden ser más familiares, es decir, con gente que no está expuesta diariamente porque no está trabajando con estos materiales. Es decir, no voy a basar la charla mucho en exposición laboral de estos tóxicos, que eso se podría hacer en una charla aparte, pero es bastante extensa, sino exposición doméstica a los mismos. Como digo, el arsénico, el cobalto, por ejemplo, el cromo, el manganeso, el mercurio, el níquel, la plata, el plomo, el selenio, todavía son sustancias bastante problemáticas. Como sabéis, a nivel de empastes se utilizó muchísimo el mercurio en las amalgamas, se está intentando quitar y hay odontólogos especialistas que lo quitan. Es un gran neurotóxico y es conveniente mirarse la boca porque efectivamente produce y ha producido muchos daños neuronales y de otro tipo que son consecuencia de la intoxicación. El plomo también, tengo que decir, es común encontrarlo todavía en vasijas de barro antiguas que se hacían con plomo y en un análisis de biomonitorización que se hizo en España, más de 1.400 sujetos, se encontró que había un tanto por ciento de sujetos, sobre todo los que cocinaban todavía en vasijas de barro, que tenían un alto contenido en plomo debido precisamente a la cocción y al proceso de cocinar alimentos en esas vasijas que eran antiguas. Las vasijas de barro modernas, está prohibido el uso del plomo, antes no se conocía y no hay ningún riesgo, pero sí que sería conveniente si tuvieseis o conocéis gente que tenga vasijas de barro, que sea. Otro tema con el plomo son las tuberías. Las tuberías, como sabéis, se utilizaba plomo para ellas. En los edificios antiguos la ley ha prohibido los edificios modernos no usar plomo en las tuberías, pero en los edificios antiguos no se ha creado una ley todavía para quitar dichas tuberías, por lo tanto conviene, como siempre, y se sabe, pero de esto es una de las razones, no beber agua caliente del grifo y, bueno, si se puede tener un filtro mejor y sustituirlas si es conveniente. Todo lo que es el material particulado, que lo he dividido aquí en tres secciones, silicatos, asbestos y nanopartículas, son bastante conocidos, también el tema de los asbestos o el amianto es bastante conocido, se utilizó mucho material aislante hace 30 años y se ha tenido que ir quitando, se ha quitado del mercado, pero todavía existen muchos aislantes y están todavía en los edificios. A nivel de abrasivos, todo el tema de silicatos, de construcción, minería, fundición, etc., también es un problema, pero bueno, no estamos expuestos y no me voy a meter en ello. El tema de los nanomateriales y las nanopartículas lo he metido brevemente porque realmente sí que estamos expuestos, hay muchos productos de alimentación y de cosmética que están hechos con nanopartículas. Las nanopartículas, para que os hagáis una idea, lo he puesto ahí, pelo, polen, células, bacterias, virus y ya nano, es 0,01 micrometros. Entonces, realmente tienen la, digamos, el tamaño de, más pequeño es un tamaño molecular y por lo tanto pueden realmente penetrar en las células, en las membranas de las células y pueden causar graves daños en su funcionamiento y a nivel físico también. Eso, estoy hablando de cosas tan sencillas como el ketchup, por ejemplo, que la gente dice que significa una nanopartícula y el ketchup, ¿no? El ketchup, por ejemplo, se ha introducido una nanopartícula que hace, que permite que el ketchup salga más del bote, más fluido. Entonces, para, se creó una partícula que se añadió al ketchup para que la gente, pues que compra un bote, pues salga la mayor cantidad y no tengas ninguna queja de un consumidor que dice el 20% de la salsa se me ha quedado en el bote. Bien, pues por esa pequeña tontería se ha incluido un material que hace que el ketchup sea, pues más, se disuelva y se pegue menos al plástico. Es todavía muy temprano para saber las consecuencias que tenemos y que va a provocar este tipo de partículas en nuestro cuerpo. Ya están en cosméticos también. Se usan también, por ejemplo, para todo lo que es el tema de brillos en los chocolates, en coberturas de pasteles, en coberturas, por ejemplo, de píldoras, para hacerlas más brillantes, también para la solubilidad de las vitaminas. Se están introduciendo poco a poco y realmente es un tema un poco particular que merecería la pena crear otra sesión, no me voy a meter mucho en el tema, pero sí que es cierto que cuanto más, digamos, para cómo evitar las nanopartículas, exposición a nanopartículas, que es un tema bastante complejo, yo diría que en general, como con los tóxicos químicos, la idea es comer lo más natural posible, lo más ecológico posible y materiales lo menos, digamos, manufacturados y transformados por el hombre. Otro tema también es el teflón. En el último congreso que fui a Alemania, que estaban hablando un especialista, digamos, el revestimiento de teflón, que a la vez que está creado, bueno, y está formado por una sustancia química que se llama talatos y de la cual voy a hablar más tarde, también unas nanopartículas que las están introduciendo ahora para que sea más antiadherente y comentaban, por ejemplo, no dejar una sartén de teflón en el fuego sin comida, porque eso empieza a expirar y eso también las puedes respirar estas nanopartículas y van a los pulmones, etcétera, etcétera, y a la sangre, etcétera. Bueno, son dos o tres retazos para hablar de sustancias particuladas. Compuestos inorgánicos, pues es un poco complejo, pero voy a ir rápidamente. En halogenados está el flúor y el cloro, que ya sabéis que se utiliza a menudo como desinfectante, en piscinas, etcétera. Luego están los compuestos de carbono, compuestos del azufre, compuestos del nitrógeno. Se usan en la fabricación de tintes y colorantes, en la limpieza, en desinfección del hogar, en producción de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Estos materiales en general son muy corrosivos e irritantes y en general también son difíciles de identificar. Está claro que si hacéis apuntes y tenéis en cuenta que el cloro y todo lo que es el tema de desinfectantes de piscinas, limpieza, corrosivos, todo lo que sea productos de usar en casa, disolventes muy fuertes que tengan parte de las características del ácido sulfúrico, lógicamente van a ser bastante tóxicos. En compuestos inorgánicos, estos son los inorgánicos, en compuestos orgánicos se dividen en varias familias, como veis aquí, los hidrocarburos alifáticos saturados, insaturados, halogenados, aromáticos, aromáticos no halogenados y halogenados, alcoholes, glicoles, etcétera. Todo este tipo de parrafada que la gente generalmente no entiende, en cualquiera de estos productos que he traído, de hecho, los podemos ver y lo podemos leer. Ahora voy a pasarlo rápidamente y luego lo vamos a ver. Esto es tan sencillo como... Todas estas sustancias, cada una tienen sus características y se han usado para, lógicamente, normalmente para conservantes o como colorantes, acidulantes, potenciadores del sabor, etcétera. Los riesgos para la salud son varios y tampoco quiero ir, porque sería muy largo, exactamente uno a uno, pero quiero, por ejemplo, tocar aquí algunos ejemplos y luego vamos a ir a los productos en concreto y vamos a ver cuáles son los usos y por lo menos tomar atención en cuáles son las fuentes posibles de exposición. Lógicamente conocéis etano, propano, metano, butano, hexano, heptano, octano, etcétera. Todo lo que son este tipo de gases por vía respiratoria son tóxicos, lógicamente si hay un escape de gas podrías morir y eso no es obvio decirlo, pero luego a la vez estos usos, por ejemplo, el ciclohexano, se usa en descapantes y barnices, en disolventes lacas, resinas, caucho sintético, grasas en la industria de perfumes, etcétera. Es decir, vamos a ver el tema de perfumes, que lo vamos a ver muy pronto, pero hay todo, digamos, lo que desprenda olor en general y bueno, es un compuesto volátil, orgánico, volátil y por lo tanto va a pasar por la vía respiratoria y en función de la cantidad, pues va a ser tóxico o no. La cuestión es en qué medida lo usamos. Todos estos temas también he traído aquí algunos de los productos más tóxicos que, por cierto, tenemos aquí, que son, por ejemplo, todo el tema de jabones cuyo olor queda fijado, todo el tema de ambientadores, ambipur, de los que pones en el baño, los que pones en el coche, los que pones en la cocina para que absorban los olores. Eso a la vez no solo absorbe olores, porque tiene una especie de fibra de carbón que absorbe los olores malos, sino que, digamos, emite una serie de compuestos orgánicos volátiles que efectivamente crean un buen olor, pero que no son naturales para nada y por lo tanto esas moléculas entran a través de la vía respiratoria y lo que vamos haciendo es acumular esas sustancias químicas que el cuerpo, por ser sintéticas, vía acumulables y no solubles, no sabe qué hacer con ellas. Todo esto, podríamos hacer una charla también de los efectos de los tóxicos y de la toxicología múltiple y del cóctel al que estamos expuestos y luego de las enfermedades que vienen como consecuencia del uso excesivo de estos tóxicos. Ahora vamos a seguir, pero en general luego si tenéis más preguntas vamos a volver sobre ello. El penteno, por ejemplo, voy a nombrar simplemente los usos para que os hagáis idea, combustibles lógicamente de motores, combustibles de alto octanaje como aviación, etc., pues lógicamente eso es bastante tóxico. También combustible de cualquier tipo de transporte, es decir, luego lo veremos en la gente que normalmente está expuesta o está, por ejemplo, muy cercana a estaciones de autobuses o vive, por ejemplo, cerca de una estación de autobús donde están los autobuses parados, pues todo ese aire lógicamente se está continuamente pasando a las ventanas, pasando al aire interno, el aire interno normalmente si no hay ventilación se va inhalando y esto también es un tema importante. El isobutileno es también un antioxidante que se utiliza en las industrias de alimentos y conservas, el tema de las conservas, tengo una lata de piña por ahí también, es un tema interesante en el sentido de que, bueno, ha habido estudios últimamente de los efectos también de alimentos enlatados y, bueno, también si se pudiesen evitar sería ideal. También todo el tipo de hidrocarburos alifáticos insaturados se utilizan para aromas, para creación de perfumes y colorantes como conservantes en la industria alimentaria. Los halogenados normalmente son utilizados para disolventes de colorantes, productos de limpieza en seco, etc. La limpieza en seco idealmente también no se debería utilizar si se pudiese evitar, la limpieza en seco crea, es un proceso que utiliza bastantes productos tóxicos y aunque la pieza después viene a casa, eso, como digo, los compuestos orgánicos que si no son persistentes son volátiles, lógicamente pasan al aire y lógicamente solo estamos respirando y cuanto más cantidad, pues peor. Lo mismo, decapantes en pinturas, barnices, lustres, productos decapantes y corrosivos, como digo, pesticidas y productos cosméticos también, antipolillas también es un tema interesante para evitar, si se pueden evitar los antipolillas son bastante tóxicos. En productos farmacéuticos también se usan el sileno, por ejemplo, como aditivo y es bastante común. Las antipolillas, el naftaleno, la naftalina no suena a todos y es bastante común también. Retardantes de llama, este es otro tema interesante, sobre todo para personas que tienen bebés y que están muy preocupados por un incendio posible, etcétera, todo lo que son retardantes de llama son bastante tóxicos y eliminan sustancias orgánicas volátiles. Vamos a seguir, bueno, por poner algunos ejemplos más y más concretos, tenemos acetatos, ácidos orgánicos, lo que se estaba diciendo en los talatos, que están en el PVC. Vamos a ir concretamente a cuáles son los, digamos, las sustancias en las que podemos encontrar más comúnmente sustancias tóxicas químicas. Los cereales comunes son tratados con plaguicidas y fertilizantes y a pesar del tratamiento posterior, no hay un lavado para nada riguroso y lógicamente siempre hay trazas y nos lo vamos comiendo. Lo ideal, cereales comunes, es tomarlos ecológicos. Es difícil encontrarlos en superficies normales, en supermercados normales, pero en herbolarios hay una amplia cantidad y yo recomendaría realmente tomarlos. El maíz, arroz, trigo y soja son los cuatro productos que están permitidos hoy que son de origen transgénico. Los he introducido aquí porque también sus efectos son tóxicos. España es el único país de Europa que tiene más de, ya no sé cuántas mil hectáreas, pero tiene una parte de Cataluña dedicada a transgénicos, es el único país europeo que ha aceptado transgénicos y hay suficiente evidencia científica de que los productos transgénicos tienen una serie de efectos bastante perturbadores a nivel hormonal en los animales tratados a la vez que reproductivo. En general, el maíz que se comercializa comúnmente en las superficies y lo más barato, digamos, es de origen transgénico. En España, como digo, hay unas cuantas miles de hectáreas, pero países como Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, mucha parte de Estados Unidos están utilizando transgénicos de forma masiva y, en general, os lo comento porque si no veis que están comprados, o sea, que son de origen no transgénico, será normalmente transgénico, sobre todo también la soja, si no la compráis en herbolarios. El tema de frutas y verduras comunes, como sabéis, igual están tratadas con pesticidas o plaguicidas, no se puede comprar todo ecológico, pero en su mayoría, yo sí que advierto y recomiendo utilizar frutas y verduras ecológicas. El tema de la carne, leche y huevos de animales normalmente son tratados con antibióticos y alimentados con pienso transgénico. No está aprobada la relación directa entre el pienso transgénico utilizado para alimentar a los animales y que tú, al final, o que nosotros nos comamos aquel animal. Pero lo que sí es cierto es que están expuestos a muchos antibióticos y a muchas sustancias químicas de los cereales que están comiendo también. El pescado común también es un tema interesante a tener en cuenta, sobre todo a nivel de personas, de niños y mujeres embarazadas. El pescado común hoy está, por la industria metalúrgica y cirúrgica, muy contaminado, sobre todo los pescados grandes, por metales pesados. El salmón, el pez espada, tienen altos contenidos, bueno, el pez espada, altos contenidos de mercurio, el salmón, altos contenidos de diosinas, furanos y arsénico, así como las gambas, los langostinos, toda la parte de marisco. Se recomienda comer un poquito y si es posible comerlo, no voy a decir orgánico, porque no existe si es pescado en alta mar. Si es de piscifactoría, tenemos el tema de todo lo que son los cereales que se les dan a los peces en piscifactoría y todos los alevines que se matan también para darles de comer. Entonces es un tema complejo, pero en general se recomienda un consumo mínimo o casi inexistente para mujeres embarazadas y para niños de pez espada, salmón y marisco. Y si puede ser, pues una vez al mes, no pasaría nada, pero lo que están diciendo los científicos y los médicos en este momento es como es un neurotóxico, es bastante perjudicial y efectivamente hoy en día los peces más grandes que se van comiendo a los pequeños están muchísimo más contaminados. Productos alimentarios comunes que contienen sustancias nocivas, pues os podéis imaginar todos los platos preparados, comida rápida, productos y comidas que contienen aditivos conservantes, es decir, todo lo que es comida preparada y además preparada no solo para comer directamente, sino como decíamos antes con una compañera, es decir, si tú te compras una masa de hojaldre que ya está preparada, que está hecha con un aceite hidrogenado o con un aceite de palma, con una harina blanqueada, etcétera, etcétera, lo que básicamente lo puedes hacer en casa, puedes hacer una empanada o puedes hacer un producto natural hecho en casa, pero realmente la materia no es prima. Cuanto más acortemos la línea directa entre la materia prima y el consumo, pues mejor va a ser. Cualquier producto manufacturado, pizzas, hamburguesas, todo este tipo de productos ya premanufacturados. Si os dais cuenta, hoy en día en los supermercados vais a un supermercado y realmente es muy difícil no encontrar, o sea, el tema de verduras y frutas frescas es un poco, pues está, supone el 10% de las superficies y el 90% de las superficies es comida manufacturada. Otro tema también muy importante es el pan de molde, la bollería industrial, las masas de cocina, golosinas, etcétera, etcétera. Este tipo de alimentos son altamente procesados y tienen azúcares y harinas muy refinadas, blanqueadas y son bastante perjudiciales. A la vez están muy, tienen un alto contenido de sustancias químicas que normalmente, como decíamos, son colorantes o potenciadores del sabor o conservantes y como decía antes, en función de la cantidad se establece la dosis mala o no mala, pero si vemos una dieta concreta y variada y todo, casi todos los frutos son manufacturados o manipulados y preparados, lógicamente vamos a añadir pues más probabilidad. Aceites vegetales refinados extraídos en caliente o a través de medios químicos también son bastante perjudiciales para la salud. Lo que suponen los medios químicos es que al aceite, aunque pone aceite de oliva virgen, etcétera, etcétera, cuando se ha extraído de las aceitunas, no es una presión en frío, sino una presión que luego la calientan para diluirlo con uno menos puro, digamos, y luego además le pueden añadir sustancias químicas conservantes. Por lo tanto, también es una fuente de exposición. Aguas y zumos en botellas de plástico, bebidas artificiales que contienen azúcares refinados, etcétera, etcétera, como os podéis imaginar, tampoco son buenas, se debería evitar esa fuente de exposición. Idealmente, los zumos naturales y zumos ecológicos encontrados en el urbulario son lo mejor y bueno, como todo, yo insisto también, no hemos llegado al tema de las golosinas, pero aquí tocamos los temas para los niños, esto es un tema muy importante, hay bastante literatura científica que, bueno, hace relación entre la hiperactividad en niños y las sustancias tóxicas, entre otras, y ha habido muchos estudios científicos en Europa últimamente sobre autismo incluso y hiperactividad en niños y el alto consumo de productos ya manufacturados y la cantidad de productos poco naturales que se le dan a los niños. El tema de productos de limpieza y desinfección es también uno de los temas más importantes y la gente no es muy conocedora de ellos. Corrosivos y, digamos, desatascadores son los limpiadores comunes de limpiehornos y desatascadores son de los productos más tóxicos que te puedas encontrar en una casa. Realmente la gente no es consciente de la bomba de relojería que tienen en casa el limpiador no sabéis que además lo ponen las etiquetas que se deje y que se ventila etcétera etcétera eso se ventila se deja pero aún así la espuma luego cuando se recoge eso lo vas inhalando si no lo tocas además con guantes etcétera etcétera para los niños igual y para mujeres embarazadas es un es un tremendo error y en general yo creo que en unos años ojalá se quiten del mercado pero en general son bastante peligrosos. Otro tema virillantadores de suelo y loza blanqueadores lejías todos estos si nos vamos a la tabla que os estaba enseñando antes que es tan larga aparecen en muchos de estos productos si cogemos cualquier producto de estos por ejemplo un limpia hogar amoníacal pues tenemos pues cerca de ¿cuándo está aquí? aquí cerca unas 20-25 sustancias químicas que es una combinación para conseguir los efectos que queremos conseguir de desinfección pero normalmente y además esto lo estamos promocionando y reiterando mucho en la Fundación VivoSano no es necesario tener introducir y usar sustancias tan tan agresivas ni para el medio ni para la salud porque realmente nosotros las estamos inhalando las estamos absorbiendo y eventualmente incluso nos las estamos comiendo por si se cae en un trozo de alimento o cualquier cosa el tema de insecticidas fungicidas plagicidas antipolillas antibacterianos exactamente igual entiendo que sea necesario para ciertas ocasiones pero habría que bajar el consumo de forma bastante importante sino del todo como digo sobre todo para familias normalmente lo ponen en la etiqueta que son tóxicos que no se debe exponer pero la gente luego al final lo utiliza de cualquier forma y se expone a ellos ambientadores limpiadores de moqueta velas que dan olor estos jabones que os decía hay una sustancia que se llama talatos que lo he pasado muy rápido y no me ha dado tiempo a verlo los jabones de manos que te lavas las manos y luego tienes este olor de manos por unos minutos o diez minutos para todo lo que es un fijador el perfume se utiliza una sustancia que se llama talatos que es altamente tóxica y es un derivado del petróleo y realmente se usa en casi todos los productos de cosmética perfumes jabones higiene y bueno igual es una moda que no es necesaria para nada y que es muy fácilmente evitable yo personalmente ahora vamos a pasar al tema de higiene pero en el tema de ambientadores no pondría ningún ambientador artificial ninguno todos tienen sustancias químicas tóxicas pero ni en el ni en el coche ni en las casas ni en las camas ni los antipolillas ni a no ser que sea una cosa 100% natural también daros cuenta que muchos de estos productos que se venden en farmacias o en herbolarios incluso que puede no se quede lavanda pues a lo mejor tiene un 3% de lavanda y el resto es químico o sea que también tenéis que tener en cuenta que al leerlas que tenéis que leer todas las etiquetas que tenemos que y que tenéis que preguntar esto como labor y como digamos como charla en el fondo no es fácil es un tema de los tóxicos químicos que nos va a durar años como sociedad sobre ponernos a él e intentar generar digamos hábitos más saludables porque hoy en día la mayoría de la gente no lo conoce y es casi te supone un esfuerzo realmente no estar expuesto a ellos igual en la línea de higiene y cosmética es muy muy difícil utilizando o sea para daros un ejemplo que estamos haciendo una guía de productos totalmente saludables en el mercado el 99,8% de los productos que nos hemos encontrado en los supermercados no son 100% saludables porque no son 100% naturales es decir te puedes encontrar unos dátiles traídos que sabes que no han sido utilizados con pesticidas o unos plátanos que aunque ha sido utilizado con pesticidas pues por dentro el plátano digamos no tiene pues ninguna sustancia tóxica pero en general ahora hablando concretamente de higiene si no son productos 100% naturales todos tienen sustancias químicas tóxicas los desodorantes las lociones solares las cremas para el cuerpo las cremas faciales las anticelulíticas las fragancias perfumes es decir yo con esto también sé que esto es un tema un poco duro y que la gente dice bueno entonces no compramos nada no utilizo nada no primero hay alternativas y segundo tampoco hay que utilizar absolutamente todo a lo mejor no necesitas una crema 8 tipos de crema ni necesitas bueno pues el tipo dependiendo del uso de la persona pero no necesitas 20 productos de maquillaje existe maquillaje 100% natural existen desodorantes lociones champús cremas solares 100% natural las cremas solares es otro tema también que ahora que viene el verano es importante que os acordéis cuando vayáis a comprar una crema solar por favor no la compréis en el supermercado comprarla en un herbolario comprarla es muy difícil encontrar una crema solar buena tienen muchas sustancias químicas y de año en año no se pasan mucho porque no utilizamos todos los meses del año cremas solares pero realmente esto ha habido varios estudios científicos al respecto y son tienen un alto porcentaje de sustancias tóxicas las pastas dentífricas lo mismo elixires bucales acetonas quitasmaltes esmaltes brillos de uñas todo ese tema también es bastante bastante agresivo para el sistema y luego no queda mucho son productos de casa y jardinería y productos de cocina y con esto acabamos productos de casa y jardinería es un tema también importante porque la gente no es consciente de lo que le está rodeando ni piensa que a lo mejor el color de la pared o la pintura de la pared le va a afectar las pinturas comerciales normales que no son pinturas ecológicas 100% tienen sustancias como digo orgánicas volátiles que se van desprendiendo lo mismo que el barniz hace un mes y en unos seis meses se va a constituir definitivamente se está constituyendo un comité de expertos de contaminación en el interior de los edificios para la comisión europea porque cada vez hay más evidencia de que los tóxicos que nos rodean en la casa y que nos rodean que nos rodean nuestras vidas están afectando casi más que los alimentos que estamos comiendo los productos que nos estamos poniendo si empezamos a ver sistemas de construcción prefabricados cementos hormigones etcétera etcétera lógicamente estamos separados en las casas a no ser que tengamos una exposición laboral pero a partir de ahí todo lo que son los revestimientos pinturas barnices molduras incluso las propias maderas que están todo lo que es el contrachapado que es madera triturada eso tiene pegamento todo todo exhala compuestos volátiles orgánicos que los vamos respirando poco a poco la idea mejor lógicamente si se hacen reformas hacer una reforma de bioconstrucción y ventilar ventilar el aire que aunque parece que está mucho más contaminado afuera está demostrado que está más contaminado en el interior de los edificios luego está todo lo de hacer cositas en casa es decir los disolventes pegamentos adhesivos para revestimientos murales o tratamientos para maderas cualquier cosita que se rompe cualquier cosa que queramos hacer en casa todo lo que es bricolaje digamos en general tiene un alto contenido de sustancias químicas tóxicas normalmente viene en la etiqueta son abrasivos son corrosivos son irritantes son tóxicos y te lo pone pero yo vuelvo a lo mismo también cuanto más se compre y cuanto más siempre hay productos menos irritantes cuando se vaya al supermercado se mira y se pasa suficiente tiempo si se pasa suficiente tiempo cotejando productos que hacen más o menos lo mismo pues elegir el que menos sustancias tóxicas tiene también plaguicidas fertilizantes insecticidas en casa y en el jardín se usan otro tema es por ejemplo familias con niños que llevan a un parque de al lado de casa a los niños y se creen que están en plena naturaleza los plaguicidas se utilizan en los parques de las ciudades y los pesticidas y los insecticidas entonces está muy bien que jueguen en la arena en la tierra con las plantas y tal y luego se laven las manos eso sería la medida más pues lógica a nivel de desinfectantes ya lo he comentado y antialgas para piscinas también hay bastante polémica sobre esto son bastantes tóxicos y lógicamente tienen que ser bastante agresivos para quitar todo lo que es el nacimiento natural de mohos y de vida dentro de las piscinas pero todo lo que está matando vida lógicamente si estamos expuestos a ello igual y por último productos de cocina y envoltorios que contienen sustancias nocivas todo el tema de plásticos el tema de los recipientes de aluminio que contengan plomo ya lo he comentado pero luego hay un tema muy interesante en la parte de utensilios de plástico hoy en día la mayoría de los utensilios de cocina a no ser que sean de hierro fundido o de aluminio tienen o revestimientos de plástico o están hechos de plástico es decir los tuppers los platos de plástico vasos las sartenes de teflón etc todos estos revestimientos de plástico para ser el plástico maleable digamos se utiliza una sustancia también que viene que son la misma que estaba comentando antes que son los talatos que realmente permite al plástico a ser blando digamos incluso todo lo que son envoltorios de plástico donde se ponen comida etc esos envoltores de plástico y esos tuppers y contenedores no tienen problema mientras la comida esté fría es decir nosotros siempre se habla de plásticos termosensibles es decir si la comida que estamos utilizando está fría y la ponemos en un tupper y la ponemos en la nevera luego la sacamos y de ahí la cocinamos idealmente ni en el microondas ni en una sartén de teflón y ahora voy a ello no hay riesgo si esa misma comida la calentamos en el tupper mucha gente calienta en un recipiente de plástico en el microondas el daño es el doble porque cualquier o sea la cocina la comida al calentarse por contacto con el plástico pues hace que hay unas sustancias que es lo que estoy diciendo que no forman parte de la de la composición química sino que son añadidos a la composición química de los plásticos que son derivados del petróleo y por lo tanto esas partículas que son moléculas se van y se trasplasan la comida y luego nos la comemos entonces tanto para calentar hay que evitarlo como para congelar es decir si la comida por ejemplo que vamos a utilizar y la vamos a congelar la cocinamos lo ideal es ponerlo en un recipiente de cristal y congelarlo la tapa a lo mejor puede haber que la hay una tapa de plástico y no tener contacto con el alimento eso puede ser una opción sino pues idealmente pues o sea en el tema de los plásticos no se usa se usa porcelana etcétera y para congelar se usa se usa cristal las sartenes de teflón tienen un es un tema parecido el teflón es un derivado también del petróleo y es antiadherente existen alternativas las sartenes y los recipientes de hierro fundido hacen exactamente el mismo digamos cocinan de la misma manera y no están y tienen una superficie antiadherente y las sartenes por ejemplo de porcelana que están ahora saliendo al mercado también efectivamente evitan ese riesgo insisto esto es un también un producto muy utilizado y pues realmente la gente no lo conoce y es parte es un digamos la sustancia que se libera al alimento y se ingiere es cancerígena y es un disruptor endocrino tiene esa doble digamos el doble efecto entonces es es bastante importante que se que se eviten entonces bueno el resumen de cómo evitar los tóxicos químicos en general en los alimentos habría que evitar alimentos que no sean ecológicos comprar productos naturales en la medida de lo posible para productos de higiene y limpieza es bastante importante y usar materiales naturales de revestimiento en las casas si hay que pintar otra vez una habitación pues se pinta con pintura ecológica si hay que hacer un revestimiento o si hay que hacer una obra se hace con materiales naturales etcétera y luego no exponerse a fuentes tóxicas si te estamos en una parada del autobús pues a lo mejor evitar evitar estar cerca de los humos si el autobús está dos horas si llevamos un niño no llevarle cerca de los tubos de escape son detalles que mucha gente no nos bueno no se da cuenta pero son realmente bueno pues fuentes de exposición que se van acumulando el tema de los tóxicos que como decía antes ha habido varios estudios de biomonitorización en España hace unos dos meses se presentaba en la universidad Carlos I en el hospital perdón exactamente ahora os lo diré pero no me acuerdo se presentaban 10 estudios de biomonitorización hechos en España y las conclusiones es que por ejemplo España los españoles tenemos un alto contenido en mercurio mucho más que los alemanes que los belgas y que los ingleses eso es normalmente debido al consumo que hacemos mayoritariamente de pez espada aparte que somos grandes consumidores de pescado tenemos pesticidas organoclorados todo viene a bueno a colación del uso de pesticidas que se ha hecho masivamente y que de los cuales están retirándose algunos productos altamente cancerígenos como el DDT y tenemos más de una media de 50 sustancias químicas en sangre tóxicas entonces en función como decía de los niveles que tenemos en sangre pues se pueden alterar distintas funciones del cuerpo porque el cuerpo está intentando siempre compensar los ataques o lo que él considera que son ataques en el cuerpo algunas de estas sustancias los efectos más importantes no os lo he pasado antes pero en general son o alteradoras endocrinas que es bastante importante este tema es un tema que ha empezado a hablarse desde hace 60 años pero solo desde hace como 5 o 6 están cada vez más en la literatura científica luego está el tema de los cánceres y también el tema de alteraciones del sistema nervioso y bueno de generación de enfermedades como el Parkinson el Alzheimer y bueno y todo el tema de la hiperactividad y del déficit de atención en niños entonces lógicamente no quiero que sea una charla muy negativa para que la gente piense madre mía no puedo comer nada pero ser conscientes que cada vez que vayamos a comprar y por eso traído aquí pues que miremos pues más o menos después de esta charla no creo que ninguno a lo mejor seguís comprando pero si os leéis cualquiera de vosotros todo lo que viene aquí de un ambientador cualquiera por lo menos que tengáis conciencia de lo que os estáis exponiendo y lo que os estáis exponiendo a vuestras familias hay productos en comida tampoco lo he dicho pero hay productos que son que se pueden encontrar en el mercado y que son realmente no están tan tratados solamente a lo mejor hay una pues como la piña o una fruta y ácido ácido ascórbico o ácido cítrico o algún conservante de algún tipo pero hay eso y hay luego lo que os estoy diciendo productos muy muy manufacturados con muchos colorantes conservantes aditivos acidulantes potenciadores del sabor todo eso añadido lógicamente es lo que hay que evitar que se les da la 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 Gracias por ver el video.